Hola, buenos días Nelson. Un gusto estar con usted. Un gusto para mí también tenerlo acá, poder conversar, poder palpar, poder sentir lo que todas las voces, todas nos pueden decir de lo que pasa en la política, porque nosotros somos extremadamente ignorantes de muchas situaciones. Por eso ustedes, las voces calificadas, son los que nos ayudan a entender. La presión que me metió, la presión que me acabo de meter. No se imagina la presión que yo tengo acá también, pero eso es importante y ahí le salimos y le gambeteamos. Oiga, yo estaba viendo, usted es director de ICARE, Inteligencia Comunicacional, ¿sí o no? Sí, señor. Así es. Oiga, me parece interesantísimo. Y partiendo de ese concepto, le pregunto a usted, ¿qué comunica actualmente el gobierno? Porque hay un concepto muy básico, ¿no? Todo comunica, todo comunica. Entonces, ¿qué está comunicando hoy el gobierno del presidente Lazo? A ver, digamos, la comunicación es un concepto bien complejo. Uno cree que es sencillo, pero es muy complejo, finalmente. ¿Por qué? Porque la comunicación es un instrumento que todos usamos todos los días, ¿no es cierto? Incluso desde la no comunicación, ¿no es cierto? Y la gran discusión ahorita, generalmente, es para qué sirve una comunicación política gubernamental. Y yo, para simplificar, evidentemente, porque esa es una respuesta mucho más profunda de la que creemos, yo creo que la comunicación sirve para desmitificar. Es decir, para terminar los mitos, ¿no es cierto?, que se van construyendo. En una dinámica social es absolutamente normal que se incuben mitos, ¿no? Por X o Y razones, finalmente, ¿no? Porque la comunicación es deficiente, porque de una u otra manera no hay un empate, finalmente, en los imaginarios de las comunicaciones, etc. Y la comunicación busca eso, desmitificar. Y muchas veces, digamos, identificado el mito, transcurrido una dinámica social, también ese mito se convierte en aforismo. Esa es nuestra metodología, así lo hemos denominado nosotros. ¿Qué es un aforismo? Ya no es un mito, es decir, ya no es solo una construcción imaginaria que puedes desmontar con narrativas, sino que un aforismo es una verdad instalada que tienes que desmontar con acciones, ¿no? Y de una u otra manera, digamos, mucho se ha achacado y se ha criticado al gobierno, y yo, a pesar de todo lo que estoy diciendo, creo que no es un problema de comunicación. ¿En serio? ¿Por qué no es un problema de comunicación? Sí. ¿Por qué no es un problema de comunicación? Porque los comunicadores somos artesanos, digamos, ¿cierto? Es decir, usted más que nadie sabe, ¿verdad?, que la comunicación o el mensaje depende de la materia prima que usted tenga. ¿Qué pasa si usted vive en Suiza y no pasa absolutamente nada? No podría tener un programa tan divertido como el que tiene, ¿verdad? Sería un aburrimiento total, ¿no es cierto? Yo le saco de donde sea, le saco de donde sea. Seguramente, con su creatividad no lo dudo, ¿verdad? Pero el punto es, cuando tú no tienes materia política y un direccionamiento político y una claridad política y una estrategia política, ¿qué puedes comunicar? Es decir, yo, por ejemplo, como analista, soy incapaz de reconocer cinco políticas públicas del gobierno. La política pública es del plan, programa, proyecto debidamente financiado, ¿no es cierto? Si es que el gobierno no tiene claridad en una política pública, ¿por qué le pedimos al comunicador que comunique algo que no existe? A ver, a ver, a ver, aguántate un chance, dijo acá en mi barrio, aguántate un chance. Entiendo totalmente eso, pero entonces, a ver, pero estamos viendo un gobierno que no termina de cuajar sus políticas y que eso afecta su comunicación, pero entonces, en la raíz del asunto, vivimos entonces o sentimos un gobierno que no logra eso. O sea, está haciendo un error el gobierno, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no es cierto? No hay como una receta tan simple, ¿verdad? Pero usted dice no puede cuajar sus políticas públicas. El tema es que ahí yo no puedo reconocer una sola política pública. Bueno, sí, digamos, las vacunas pueden ser una política pública, ¿no es cierto? Pero claro, no tienes después planes, programas y proyectos para resolver finalmente la situación que se está viviendo. Entonces, no es solo el gobierno, también hay que ser justos. Yo creo que el gobierno heredó, digamos, un estado finalmente destrozado y en soletas. Es decir, yo creo que el gobierno de Moreno destrozó absolutamente todo finalmente y creo que heredar un gobierno así es muy complejo. Pero claro, la pandemia, la guerra, no son circunstancias simples. Y ahora vemos en los indicadores sociales, pero sobre todo en los indicadores de percepción, ¿no? Perfiles de opinión sacaba dos índices y dos indicadores que son muy importantes. Cuando yo recibo encuestas, lo que menos hago es ver cuánto califican al presidente, a la asamblea. Es casi irrelevante, digamos. El primer indicador básico es el estado de ánimo. ¿Por qué el estado de ánimo? Porque con el pesimismo o el optimismo, ¿no es cierto?, tú puedes hacer cosas. Usted recuerda la crisis económica en la Argentina. Usted recuerda, digamos, que en los 2000 había una crisis muy potente, ¿verdad? Y Diego Torres, que era un cantautor, sacó un disco que era el color Esperanza. Es una acción política que intenta inyectar optimismo en la sociedad para que de una u otra manera, ¿no es cierto?, el estado tenga más margen de maniobra de hacer, de proponer, de decir. Cuando el pesimismo es grande, tienes menos margen de maniobra. ¿En qué estado estamos ahorita? Perfiles de opinión, a mediados de marzo, publica que 8 de cada 10 ecuatorianos se sienten pesimistas del presente. 8 de cada 10. Y esa no es, digamos, lo más preocupante. La ecuación hay que anexarle a otro elemento, que es la desconfianza en el estado. Perfiles de opinión dice, solo 13.5 de encuestados creen el estado. ¿Por qué esto es grave, finalmente? Porque si yo no reconozco al estado como autoridad, ¿no es cierto?, voy a concluir que el estado no va a satisfacer mis necesidades básicas, uno. Pero sobre todo, dos, no lo reconozco como autoridad, por lo tanto, no le doy la capacidad de mediar las tensiones sociales. Y cuando no medias las tensiones sociales, ¿qué sucede? No es que esas tensiones sociales se quedan, digamos, sin mediar. Alguien los media. Hay una válvula de escape. Y esa usualmente suele ser la perifera. No te escuché la última parte, ¿suele ser cuál? La periferia, digamos, es decir, agentes externos, ¿no? Quien nos marca la agenda de discusión de la seguridad son las bandas delincuenciales, ¿cierto? Quien determina finalmente... Perdón que te interrumpa. Entonces, interesante, de verdad, créete lo que está muy bacán. Entonces, esto de acá puede ser la respuesta a muchos sectores peligrosos en donde están viendo que las bandas son las que tienen el control y confían más en la banda criminal que en el gobierno, a tal punto, Pedro, de que son las bandas las que tienen las cámaras de seguridad y tienen monitorizado el sector. ¿Estamos viendo algo parecido a lo que ocurrió en Colombia en los 80? Exactamente. Y, digamos, el coche bomba recientemente no es un tema menor. Y uno no puede, digamos, acostumbrarse a aquello. Porque Colombia y Medellín empezó así. Pero pongamos el ejemplo, por ejemplo, del desastre, digamos, hace varios años en México. Me parece que hubo un terremoto, no me acuerdo exactamente el desastre natural. Pero, digamos, hubo muchas poblaciones que se destruyeron sus casas, etcétera. ¿Qué es lo que sucedió? Que no es que llegó el Estado. Llegaron los grandes carteles en Hammers a distribuir, digamos, comida, vituallas, etcétera. ¿Por qué? Porque el espacio que deja el Estado, alguien más lo ocupa. Es exactamente igual que en la comunicación. En la política, los espacios vacíos no se quedan vacíos. Alguien más lo ocupa. Y eso finalmente es lo grave. Y gravísimo, Pedro, porque la idea, o en el imaginario, o lo que no es una idea, debería pasar, es el Estado que esté presente. Pero ocurre algo que, pues, está muy evidente. No quieren invertir, no se quiere gastar, no hay plata. Volvemos a ese Estado ausente. ¿Crees, Pedro, que realmente vivimos un Estado ausente? Yo recuerdo las palabras del señor Moreno y creería yo que fue una de las pocas promesas que cumplió cuando dijo, voy a ser el presidente que menos se mete en la vida de los ecuatorianos. Y eso hizo. No se metió. No hizo nada. Y eso es grave. Para que no sea una opinión lo que voy a decir, ¿no es cierto? Primicias, que es este portal digital, publicó hace dos o tres semanas algo que te deja absolutamente, digamos, preocupado, ¿no es cierto? El primer trimestre del 2022 es el trimestre que en la historia del Ecuador, no estoy diciendo los últimos 15 años, en la historia del Ecuador tiene menos inversión pública. En la historia del Ecuador. Sí, sí, lo vi, sí, lo vi. Son 67 millones de dólares, ¿no? Su colega Anderson Buscán decía en un comentario en la posta, 67 millones de dólares gasta Carondelet en impresiones y copias al año, ¿no? 82% menos que en el primer trimestre del 2021. Entonces, el momento en que no, y además, digamos, todo se reduce a dinero, todo se reduce finalmente a inversión pública. Y la inversión pública no necesariamente es construcción de obra pública, es inversión pública, ¿no? Si no inviertes y si no haces que el Estado esté presente, el tejido social se empieza a quebrar mucho más profundo y las consecuencias quizás, digamos, son casi impensables. ¡Suscríbete al canal!